No os da tiempo, pero para la semana que viene tendréis que jugar, si no jugáis esta semana Pues seréis expulsados, vale, son las normas y es que hay que jugar por lo menos una vez al año Es que aquí hay miembros que no han jugado ni una vez, entonces muchos de estos seguramente los tendré que ir expulsando Y explicándoles que por lo menos una vez hay que jugar, vale, les avisaré de que jueguen esa semana Y si no, pues nada por fuera, y si somos 3-3 y si somos 4-4, pero que seamos gente que quiera participar, que seamos proactivos Vale, que no pasa nada por mirar el tendido, pero una cosa es ser torero y otra cosa es ser un tendido del toro Venga, pues ya vamos a ver cómo está la clasificación, no hay más novedad que la que hay aquí, vale Y mi objetivo sigue siendo los 10.000 puntos, a ver si lo consigo Después nos vamos a ir con el Amstrad User, que es curioso ver septiembre, a ver esta semana si nos da tiempo a ver todo lo que nos ofrezca Amstrad User A mí, a ver, me gustaría también ver la Micromanía y de septiembre y tal Lo que pasa es que la Micromanía como se va tanto por Spectrum, joder, te da un poco hasta de cosas Y por otro sistema, pero bueno, venga, nos vamos a ir a Retro Virtual Machine, vamos a jugar nuestra última sesión Al ping pong, ping pong, ping pong Venga, nos vamos a concentrar Nos vamos a concentrar, bajamos la música, no la voy a bajar del todo Ahí, la voy a dejar ahí ¿Se oye la música? Yo creo que se oye un poquito, ¿no? Algo se oirá, bueno, pues, es que me he dado cuenta de que se me oye un montón la respiración Parece que soy una especie de toro con asma o algo parecido a allá Por lo menos jugando al Alien, que baje excesivamente la música, era hasta incómodo Madre mía, si alguien se quedó o alguien vio el Alien Fireteam de allá Estaría hasta los guapos de respiración Necesito, sí, pues perdón, perdón Iré corrigiendo esas cosillas, ¿vale? Pues venga, vamos Vamos, a ver, voy a poner aquí un segundito que el cable este me molesta Venga, vámonos ya al ping pong Hola, cara, hola Se ha apagado el mando, ¿no? Enciéndete, mando maldito Espero que no me falle el mando, el mando, no me vaya a fallar Allá se me paró dos veces Con el Alien grande No sé cómo se llaman los Aliens Tienen nombres Tienen nombres, los Aliens pequeñitos y los grandes de los videojuegos Pero no sé cómo se llaman Vamos a darle caña Un momentito, que esto lo he puesto muy bajito y quiero que se oiga Ahí Un poquito más alto Ahí, que no nos moleste Y bueno, bueno, si hay alguien por ahí que nos quiera contar algo de lo que ha hecho este fin de semana Guay Yo soy ahí algo raro por ahí atrás Pues que nos lo cuente Yo ayer, ¿qué es lo que hice? Ayer ayer vi Johnny Memonic Johnny Memonic No se oye, no? Espera un segundito A ver si puedo Espérate, no se oye, ¿verdad? Ahí, lo voy a poner por ahí Ahí, voy a bajar el sonido Y ahora Ahí Ahí, a ver si puedo jugar Bien Venga Estoy incómodo Ayer vi Johnny Memonic Que seguramente Como era el cumpleaños de De Keanu Reeves Pues por lo que sea Pues ayer quería hacer una especie de homenaje A ver si entra ahora O al marchar Entre Unitero este Venga Ahí A ver como estoy Hemos empezado de puta madre Hemos empezado de puta madre Me dan ganas de empezar de nuevo Bueno Venga, que lo pongamos a recuperar Tres puntos ahí desperdiciados Quien no haya visto Johnny Memonic Bueno, yo la recomiendo Lo que pasa es que Es una película que Tiene cositas de los años 80 Tiene Es como De esas últimas Últimas películas de verano O Últimas Los llaman blockbusters Pero a mí me da coraje Utilizar esos términos Eran esas grandes bombazos Que sin embargo Johnny Memonic Aparte de que Creo que está basado No sé si es una novela Tiene cositas Que está muy bien Pero otras pues Que se ve que el presupuesto O no llegó O había cosas muy 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 O innovadora O A veces no sabía No sabía si era muy innovadora O cutre Porque era una mezcla De Películas que tenía cositas Cercanas a Matrix Y otras que tenían cercanas No sé Películas de los finales De los 80 Y Y aunque la premisa Es muy moderna Es de que Hay una especie De contrabandista De información Que la llevaba en el cerebro Ya vale Cuidadito Que podía Almacenar 160 gigas Gigabytes Lo decían así entero Para que suenase más guay Pero Coño Que al final Me ha metido el punto Es asqueroso Ah no Se ha ido fuera Pues estaba interesante Estaba interesante La película Tiene elementos futuristas De ciencia ficción pura Que ya sabéis No la diferencia Entre la ciencia ficción pura Y la Ciencia ficción De fantasía Vale Una Se basa En proyección De conocimientos Científicos Actuales Y los proyectos De futuro Entonces Por ejemplo Se descubre El uso del grafeno Y entonces Uno puede imaginar Las aplicaciones Que tiene grafeno Actualmente son O sea Son actualidad Se usa Para un millón De cosas Pero cuando se descubrió Pues Podrían tener Más utilidades O más aplicaciones De las que se está dando Ahora por tema económico Mira que suerte Tení ahí Ahí Y Y entonces Pues eso La proyección De conocimientos Actuales Al futuro Y la ciencia ficción De fantasía Es simplemente Imaginar Lo que habrá En el futuro Sin base científica Ninguna Por ejemplo Las No sé Las guerras de la galaxia Que ocurren al espacio Con aparatos En teoría Que no existen Con naves espaciales Que no existen Y tal Pero no está basado En nada No se basa En absolutamente nada Viaja A la velocidad De la luz Pero porque quieren Y porque se imaginan Que en un futuro Podría ser Por ejemplo Los inicios De De la ciencia ficción Que todo el mundo Habla De que Aunque Se dice que no Que ya había Novelistas Que ya se habían acercado A A A la creación Del género Paco Leo Verne Que con Se estaba Informado Estaba al día De todo lo que Pasaba en el mundo Científico Y tecnológico Y con esa información Él era capaz De proyectar Al futuro Lo que había ahora Y que se podía hacer Y que podía Que clase de historia La historia Las historias Fantásticas Esas que inventaba Estaban basadas En conocimientos De su época Proyectadas al futuro Por ejemplo Las de 1984 Esos ciencias Ciencia ficción pura 2001 Ciencia ficción pura Vale Que utiliza La ciencia Los conocimientos Que se tenían Y los proyecta A través de una narrativa No fantasiosa O fantástica Esas son películas De ciencia ficción pura El mundo anglosajón Pues lo sabe Muy bien Diferenciar Y a mí eso Sí que me gusta Que hablan Con propiedad Aunque hay que Tener en cuenta Que el cine Pues prácticamente Es monopolio De ellos Un invento Tecnológico Suyo Y que lo han Desarrollado En su Digamos Área cultural Entonces Nosotros Estamos Es como el mundo Del videojuego El mundo del videojuego Es un invento Del mundo anglosajón Si quiera No se quiera Incluso El mundo oriental Está influido Por el mundo anglosajón Todo Todo el imperio inglés Estados Unidos Todo eso Es el mundo anglosajón Y al fin y al cabo Pues todo tiene Tinte de De la cultura Anglosajona Eso es eso Hay que admitir Que lo manejan bien Lo suyo Lo manejan bien Como su historia inventada Su enciclo La enciclopedia francesa Que es totalmente inventada A gusto de La república francesa Pero bueno Es lo que hay Tampoco Hay que sacar El conocimiento Que sirve Y el que no A la mierda Bueno pues eso Estuve viendo Johnny Memone Que me voy por las ramas Mientras estoy jugando Con El hombre de la raqueta Marrón Que me mete un palito Y es una película Que está muy bien Pero que guapa Es la actriz No me acuerdo El nombre de la actriz Que sale Haciendo Que hace como De su Guardaespaldas Entre comillas Porque yo creo Que el personaje Se maneja sobre Bastante bien Yo creo que lo ponen Como contrapartida femenina Pero que bueno Que hace un papel Bastante activo Aunque el protagonista Es él Que no ríe Pero que guapa Que guapa Esa actriz Que también sale En Starship Troopers Y no recuerdo Si salió Después voy a mirar El nombre Para que no quede Su nombre por ahí Pero es que es muy guapa Digo Pero que Que actriz Más guapa Y además Como se maneja Con el tema De la acción Bastante bien Y oye Que se despelotaba A la mínima A la mínima Cogía y se quitaba La ropa Y me daba sensación De que tenía Más pecho En esta Porque yo creo Que esta Starship Trooper Yo creo que fue Un poquito antes De esta Pero no mucho antes Ella era más joven Era la que La que se quedaba Con el teniente Bueno Con el capitán Riggs El capitán Riggs O algo de hecho En la película De Starship Trooper Que es una pena Que le dicen El final Ese guión tan malo O sea El final El final Era horrible No sé si Las historias que había Porque yo creo Denise Richard Esa No Denise Richard Es la La que tenía Los ojos azules No La pilla Que era capitana De la nave Buena Crowell ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo te va? Era la que La que al final Se acuesta Con el De este Que también El soldado No me acuerdo El nombre A lo mejor Dina Bueno No me acuerdo El nombre Es que Salió muy poco Dina Pero No sé Pero Es la pelirroja Es la pelirroja Creo que sí En Shao Sí Creo que sí Creo que sí Es guapísima Me parece Una mujer Súper guapa Que no sé Por qué No sé Si es que A lo mejor No da No sé El de este Pero En pantalla Tiene un rostro precioso La pelirroja Es la pelirroja No salió después Aparte de en Shao Pero en Shao Si salía Salía Me parece El secundario De la hija de Shao O algo de eso Era Pero salen Muy pocas películas Y no No tuvo mucho O no ha tenido Una carrera Excesivamente visible No me decía Así Tosa Porque mira Si ella es feliz Y se ha ganado Unos milloncejos Pues mira Ya tiene más éxito Que un fontanero Que haya trabajado Cuarenta años Hostia Porque Es que es lo que digo Digo Ha todo fracasado Bueno Ha todo fracasado Tienen el banco Veinte millones de dólares Amigo Salía de policía Y se la cargan Salía de policía Y se la cargan Ah vale 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 Le daban papeles De secundaria Pero joder Sin ninguna relevancia Bueno pues Johnny Memonic sale Hace Tiene un papel relevante Hace de secundaria Pero La compañera De Keanu Reeves Bueno secundaria Casi casi Pero bueno El protagonista es Keanu Y oye En esa película Sale muy muy guapa También Muy muy guapa Y además que tiene Está muy bien La Hostia ¿Se me ha apagado El mando o qué? Espérate tú A ver si me va a ganar Toto ¿Qué ha pasado? Chatin Hostia ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se me ha ido esto? Si está conectado Espérate 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 ¿Qué ha pasado aquí? Tío Me da un coraje Que le pase a esto Le he dado algún botón A esto Espérate A ver ¿Qué ha pasado? Estaba yo aquí tan contento Jugando Mi partida Del 20 Espérate Lo voy a reconectar Yo no sé ¿Qué le pasa Al mando este? Mando loco Conéctate otra vez A ver Ahora está conectado No sé ¿Qué le ha pasado Al retroverto machín? Me ha desconectado El mando Porque le ha dado la gana Bueno Lo puedo remontar Lo puedo remontar Venga Bueno Deni Vamos a dejar Que se llama Dina ¿No? Dina Meyer Dina Meyer Pues se llama Dina Meyer Muy guapa Que sale En Johnny Memoni ¿A ti te gustó Johnny Memoni? Es que Johnny Memoni Tiene cositas De cine De los años O sea Tiene cosas Que nunca ya habían visto O que por lo menos Tenía elementos Elementos chulos Bastante interesantes Pero luego Tiene otro Muy cutre Un poco cutre Que no sé Si es por el tema De que le faltaba Por supuesto O El tema del guión Que es muy complejo Creo que se basaba No sé si era En novela En cómic O No sé si era En cómic O En un libro Una novela Pero que era complicado De traspasar Porque creo que había Bastante De la que cortar Y bueno La película está muy entretenida Está muy chula O sea Es muy previsible Todo No En ningún momento Sientas que El guión Te vaya a sorprender Nada Pero tiene cositas Muy chulas El tema Este De la memoria La memoria Implantada Bueno Algunas cosas Pues se quedan Muy cortos Con esos 160 gigabytes No no Son 320 gigabytes No sé Pues no sé No sé yo si son muchos Y Y bueno Las partes de acción No están mal Pero son Un poco batiburrillo Un poco batiburrillo Pero te da como Alegría Ese tipo de película Porque todavía Creo que es del 96 Por ahí O 95 No sé Y Y hablaban de De cositas pues interesantes Y uno pues se acuerda De 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 esos elementos Que tenían Los Los Cines de los 90 Supongo yo Que Los millennials O la generación Que No Comenta 95 Dice Wikipedia 95 Ya no me equivoco No me equivoco 94 95 Estoy diciendo todo de memoria O sea que no Me puedo equivocar perfectamente Pero Tenía elementos pues Que eran de la época Por ejemplo En aquella época Se estaba hablando del 95 Estaba casi a punto de salir Si no salió ya la Playstation 1 La Saturn Y todo esto Pero sobre todo Lo que estaba en PC Haciendo furor Era El multimedia El CD-ROM Multimedia Que se vendía como Lo max De lo max Si no En el 92 Que estaba Parque Jurásico Te lo presentaban como algo Que era la requete Hostia Actualidad Porque Aunque estábamos en una película De ciencia ficción también Parque Jurásico Que es ciencia ficción pura también Porque Se habla de algo Que realmente Se podía hacer En aquella época Y se hablaba de hacer De hecho se tiraron Muchísimos años Hablando de la ética De hacer aquello Te presentaban El CD-ROM interactivo Como lo más De lo más Y el Me acuerdo yo Bueno es que Lo he visto hace poco también Parque Jurásico Que lo he visto En 4K Y a ver En 4K se ve Estupendamente En el 95 Pues que eras pobre Igual que yo Yo no tenía ordenador En el 95 Yo me compré La Amiga 500 De segunda mano Eras pobre tío Eras pobre igual que yo Así que Yo no tenía ni disco duro Yo soñaba con Un Amiga 1200 Incluso de segunda mano Era caro En aquella época Y un ordenador En condiciones O sea para estar al día Porque en el 95 Ya había tarjetas gráficas Que yo sepa Había tarjetas gráficas Vamos Estoy casi convencido De que estaba la Vudú Y la GFX Y por ahí Y ya empezó la batalla Aquella No sé si te enterabas tú De los rollos De los juicios Pero ya empezaron Los juicios Por robar tecnología Por espionaje industrial En el tema De la tarjeta gráfica Porque ya se Se robaban Bueno Yo hubo follón Con los clónicos Porque ya estaban Muy moscas Los de IBM Los de IBM Hace tiempo Que habían perdido El monopolio Pero ahora Estaban retomando Otros Que estaban Sustituyendo En el sillón A IBM Y estaban poniendo Denuncias Por el tema Del espionaje industrial En las tarjetas Y tal Y al éxito Del PC Que es la Socialización Del mundo De la informática ¿Vale? Empezaron a pasar Clónicos De empresas Paralelas A precios Muy económicos Y ese es el triunfo Que te podían montar Un ordenador Con piezas De muy diferentes Marcas Con diferentes Calidades Entonces pues Fue abaratando Poco a poco La máquina ¿Vale? Una máquina Que tenía una especie De estándar Que era el sistema Operativo Y funcionaba guay ¿Vale? Funcionaba guay Y bueno En aquella época Yo me acuerdo Que te vendían Lo del CD Interactivo Como si fuese Lo Max De lo Max Era como el futuroide Me acuerdo Yo las enciclopedias Acaya Patatadas Que salían De la edad de oro Del pop Y era un CD-ROM Con Cuatro clics de vídeos En que se veían Con el culo Con Que se escuchaban A un poco El 1111 Comenta El encarta El encarta Bueno pero el encarta Tenía su utilidad Porque te metía En la enciclopedia O sea Podías coger Y se supone Que si tenías Empresora Podías sacar O sea Realmente Si el encarta Y todo eso Si era útil El encarta Estaba bien Aunque fuera La parte interactiva Lo que te vendían Y lo que te vendían Bien caro Que ahora una mierda Como un camión ¿Vale? Te metía En una enciclopedia De verdad O sea Tenía la enciclopedia Y metía Ahí el texto Digo Entonces con el hipertexto De hecho Ahí se estaba Entrenando Digamos que fue La zona de entrenamiento Más fuerte Del hipertexto Que es lo que se basa Internet Al fin y al cabo El hipertexto Bueno pues Ahí se entrenó Ahí iban Digamos Haciendo Los test Los test De De Internet De los navegadores De los futuros navegadores Que se basaban En esas prácticas De sociedad Interactiva Que tenían que acceder A memoria Con unos Con unos lectores De CD-ROM Que prácticamente Iban con manivela Iban a 2X A 3X Y eso parecía Tardar a un huevo En la Estaba ir rascando Parecía que estaban Rascando el vinilo Y ahí es donde Se Digamos Se forjaron Se pulieron Los De estos La Programación De hipertexto Vale Que bien Que Si bien No No fue ahí Realmente Porque al fin y al cabo Internet Funcionaba Desde el año 80 y algo Entre universidades Yo creo que Funcionaba entre Bueno Internet La red Aquella de universidades Que tenía Y luego la red militar Pues a saber Desde cuando Funcionaba Porque te dicen Una fecha Pero Realmente A nivel interno Puede ser que eso Funcionase Desde hace un montón Y entonces Pues no Que te vendían El CD El CD-ROM Interactivo Como lo más de lo más Y bueno Igual que el Full Motion Video Una mierda Una mierda Como un camión Pero bueno Se forjó Fue una prueba comercial Se vendieron Muchísimas cositas Que luego no sirven Para nada No O sea Luego te das cuenta De que El que tenga Una encarta O lo que tú has dicho Las enciclopedias Que hayas Pues ves que No tienen mucha utilidad Que realmente No eran Algo práctico Porque Que yo sepa Era muy complicado Que tú llevases A un disque A una A una imprenta Y te lo imprimiesen Yo no recuerdo Haberlo hecho nunca No recuerdo Yo haber ido A una imprenta Y haber dicho Oye Imprímeme Esto No recuerdo Tenías que tener Tú la impresora Y gastarte La pasta En tinta Que es curioso Que hace Hace 20 25 años Con las impresoras Matriciales Era mucho más barato Imprimir En tu casa Que ahora Que prácticamente Nadie tiene impresora Y el que lo tiene La usa para cosas Muy significativas ¿Vale? Usa la impresora Para cositas Y es muy caro Porque claro Solamente hay impresoras De tinta O láser Las láser Tienen que hacer Una inversión inicial Y luego No salen tan rentables Si no Va a imprimir De forma continua Entonces Casi nadie Tiene impresora Y en aquella época Todo el mundo Tenía impresora Todo el mundo Se hacía con una Matricial Que oye Iban bien Iban bien Y al fin y al cabo Consiguen el objetivo Que era imprimir En físico Para poder leerlo Y poder estudiar Las cositas Bueno pues eso Que Johnny Mamone Joder Me he ido muy lejos Me he ido muy lejos Con Johnny Mamone Bueno Johnny Mamone Porque tiene una premisa Que tiene que Hacer una especie De contrabando De datos Fíjate tú La premisa Hoy en día No tiene ningún sentido Eso Pero bueno En aquel momento Pues se pensaba Que tal cantidad De datos No se podía llevar En un dispositivo Físico Algo Algo raro Porque En la propia película Yo ya me acuerdo En la época Que digo Coño si tienen Un disco enano No se si has visto La película Pero al principio Cuando le van a pasar Las datos A Johnny A Keanu A Keanu Reeves Tienen un disco Súper pequeño Un dispositivo enano Y se lo pasan Al cerebro Y digo Pero Y que necesidad Hay de eso No porque Coño no sea Un disco enano Mételo En algún sitio Y viaja Y viaja Comenta Si La vi Pero no me acuerdo Muy bien Pues eso Eso Te la cuento Te la recomiendo No te voy a contar Mucho más de la película Porque A ver Tiene cositas Que si te gusta El cine de los 90 El cine de los 90 Ahora mismo Está volviendo La gente está diciendo El cine de los 90 Mola Porque Yo no sé El revival este De la gente Que ha revivido Parte del cine De los 80 Y el cine de los 80 Tenía cositas muy buenas Por ejemplo Los escenarios Los efectos especiales Artesionales Todo eso Pertenece a los 80 En los 90 Pues hay una especie De etapa De transición De los efectos digitales A los artesanales Y hay una mezcla Que es curiosa A veces Es como ver Estos videojuegos Que mezclan Los vectores O los polígonos Con Con los gráficos Bitmap Con los mapeados De bits Y te acababan Un poco diciendo Que cosa más rara El Silphite Por ejemplo No El Silphite O el Tombi No sé Había juegos Que mezclaban Las dos cosas Y no quedaban bien Del todo Pero sin embargo Decía Bueno Pero es curioso Es una cosa curiosa Parecía algo Artístico Aunque pretendían Que fuera algo Aunque fuera Algo innovador Algo asombroso Y realista No quedaba realista Quedaba raro Como la película Aquella de Don Blanc Creo que era de Don Blanc La de Titana E Titana E Es una película Super rara Donde se nota un montón La mezcla De la animación clásica Con la animación Por ordenador Porque además Es animación clásica O sea Que yo sepa No utilizaron Ningún software Para animar La parte 2D Entonces Hay Una especie De copia O sea De pegado Artesanal Con Algo digital Muy raro Todo muy raro Entonces Eso pasa con Algunas películas De los 90 Que hay cosas Como muy innovadoras Que te suenan Ya al año 2000 Y otras cosas Que te suenan A los años 80 Y es lo que pasa Con esta Hay una parte Generada por ordenador En Johnny Memoni Que hoy Hoy la ves Y dices tú Claro Era la idea De realidad Virtualidad Y de sistema Operativo Eficaz El tener que Meterte En una interfaz Medio física Inmersiva Donde tú manejas Cajitas Y abras caja Y entras en caja Y dices tú Eso no es útil Eso Eso no es útil Comenta Si como esa Del cortador De césped Bueno El cortador De césped Estaba muy chula Porque Se basaba Creo que En una novela O en un relato Un relato corto De ciencia ficción Y estaba bien Lo que pasa Que Se le iba mucho La pinza Vale Al fin y al cabo El cortador De césped De lo que te están Hablando Es de droga No te están hablando No, 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 no Comenta Pero la realidad Virtual Era horrible Claro Pero es la época No El entorno virtual Es verdad Que yo Esa película Le tengo más cariño De la que Realmente debería tenerle cariño O sea Fue una de las últimas películas Que yo fui a ver Con mi padre Desgraciadamente La última Que fui a ver Con mi padre Fue la de La de Independent Day Que bueno La de Independent Day Yo me lo pasé bien Pero es que En el cortador De césped Me quedé muy decepcionado Más que nada A ver La historia no está mal Está entretenida O sea Un ser Digamos O sea Lo que es El camino Del anti-guerrero Podríamos decir Un Un ser Que empieza Muy débil Y termina muy fuerte Y que se convierte En un tirano Y pensamos que El hecho de que esa persona Sea un disminuido mental Y tal Hace que sea bueno Y resulta que no Que las personas Pueden ser buenas o malas Me da igual Si tienen una Una discapacidad O algo Pero La película en sí Habla De De droga Porque A ver Que te metan En unas pantallitas En la cara Y que manejes Unos guantes Que se te vean Las manos Eso O no Es como un artificio Es como No sé Un Un parque de atracciones No sé No creo que te afecte El cerebro Para nada Pero Lo que le metían Al muchacho Era droga Una droga Psicotrópica Que Alteraban su ADN O algo parecido Entonces De eso No se estaba hablando De realidad virtual Se estaba hablando Del auténtico avance Del siglo XX Que nadie Nadie lo tenía en cuenta Que todo el mundo Habla de la era de información Y yo creo que El mundo de los psicotrópicos De la droga Que gracias a eso La medicina Ha avanzado un taco Mucho Pero muchísimo Tú imagínate Que no tuviésemos ahora Ni aspirina Ahora lo tomas por culo Ni aspirina Ni anestésicos Para poder operar Ni O sea La medicina O sea Tenemos No sé No tendría sentido Tener esta época De tecnología Tan alta Si no pudiésemos Durar más de 30 O 40 años Y operarnos Y tal Y todo eso Todo eso fue En el siglo XX Y gracias a la parte De la medicina Química A la química Y Que nadie se asuste De lo que voy a decir Pero todo esto proviene De unos avances Que hubo Con unos japonesitos Cabreados Y unos alemanes Cabreados ¿Vale? No voy a decir que Pero Las borradas Que hicieron Tanto en Asia Como en Alemania Avanzó la medicina Bastante Porque se hicieron Muchísimas pruebas Con seres humanos Que Entre comillas Entre comillas No Hizo avanzar Es que Muchos de los avances Actuales Vienen de ahí A todo el mundo Habla de las vacunas Pero las vacunas Y todo eso Se necesitan probar En seres humanos Así que Pues bueno Es lo que digo Que el corte cepa Me decepcionó Porque Yo esperaba otra cosa Yo esperaba otra cosa Comenta El pintor austriaco Con bigote Como lo llaman En los canales Para evitar El baneo Si 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 Pero Es que Lo curioso Es que Al otro Con bigote y gorra Al hijo de puta Del Stalin A ese si se puede decir ¿Eh? De Stalin Si puedo decir Al hijo de puta Del Stalin Si puedo Eso si lo puedo nombrar Bueno Da igual Si tampoco voy por ahí Sino que Que a mi el corte cepa Pues me decepcionó Por eso Por el tema De que yo esperaba Que se centrasen En la tecnología De la realidad virtual ¿No? No sé O sea Como no sabía exactamente A que se referían A un acuerdo yo Que fui a verla Gracias Gracias entre comillas A la puñetera Análisis de la película Que hicieron en Micromanía Buena Gaber Ese ping pong Hombre Que pasa Gaber Que pasa Gaber Como está Pues estamos hablando de 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 Del cortador de césped Y de Johnny Memoni No sé si tu lo has visto Gaber Que pasa que has hecho directo Y te has pasado por aquí Un retejo Que te va muy bien El canal Me alegro Sabes tío Me alegro un montón Que te vaya también En el canal Me alegro un huevo tío Que te vaya Que te vaya bien Pero un montón Si por cierto Si por cierto estoy jugando Estaba jugando Oye Tu capturas la Xbox En PC Porque yo no lo logro Dice Gracias tío Muchas gracias Ya verás como A ti también Yo la capturo ¿Con qué la captura? Porque mira Verás Yo me he comprado De este por componente Y luego me compré Un adaptador Por HDMI El otro día Hice la comparativa Aquí en el canal Que lo hice con Con el Crash Nitro Y con el Crizon Skies ¿Vale? Para que se viese la diferencia De un juego Que sale a 720 Y un juego Ahí ya va Y un juego Que sale Que está a 420 420 No 480 ¿No? 480 Es que estoy Intentando estar Concentrado Con el Con el contendiente Este Y Intentando mantener El hilo de la conversación Y Y es que hay mucha diferencia Lo que pasa es que Con el adaptador De componentes Se ve muy bien El de 720 Pero se ven como el culo Los juegos de 400 De 480 Hostia Estoy súper desconcentrado Espérate Me voy a concentrar en esto Entonces claro Yo lo que he aconsejado Que quien la quiera capturar O poner No sé si sea un buen consejo Y no tenga problemas De tener Dos cacharros Que tenga los dos El de HDMI Y el de componentes Uno para Los juegos de 720 Y otro para 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 los juegos de 420 De 480 Porque conviene Y la verdad Que hay diferencia Hay diferencia Hay Hay bastante diferencia A no ser que haya Una solución Porque yo no encontré Ninguna solución O sea Ni siquiera hay Capturadoras De vídeo Que lo hagan Condicionar Te mando Susurro De mi capturadora Ah vale 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 A ver Se nos Muy cara Y tal Bueno pues A ver que capturadora es Y la pruebo Y la pruebo Pero tú Tú los pillas Y se ven En condiciones Me voy a concentrar Un poco Al final No me voy a llegar A los 10.000 puntos Quería preguntarte eso Como Gabbers Es un Es una bestia Es una bestia parda Con Con Xbox Más su canal En principio Estaba dedicado A Xbox No Me cago Cuesta 200 pavos Vale Bueno Tampoco es De las más caras De luego Pero captura bien La Xbox Porque yo O sea La Play 4 No tengo problema O sea En 60 Hz No hay ningún problema Me captura todo bien Y el problema Es que Yo creo que No sé No sé Porque en 720 Se ve muy bien La Xbox O sea La juego en Por componentes Va muy bien Lo que pasa Es que Mi Xbox Va Vale 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 Entonces Claro Entonces Por eso A ti Se te verán Pero Se te ven tan borrosos En los juegos De 480 Es que se ven peor Que los de incluso Yo creo que se ven Un poquito peor Que incluso Los de Play 2 Y no tiene que ser así Ni de coña Y no entiendo Por qué se ven así No No llego a entender Voy a intentar A ver si Le puedo meter Allá va Mierda Porque coño No lo he rematado Ahora que Allá va Qué cabrón Pero si la mamón Pero como Pero como Pero Joder Hombre Joder Eso me lo merecía Para nada Aunque sea El truco Está en poner No Si la pongo Si la pongo No Un borroso añadido Ya lo sé Ya lo sé Me cago en la mano Me cache en la mano Bueno Bueno pues Esta ha sido Mi última sesión De ping pong Ping pong A ver si te animas A ver si te animas A ver si entra Al reto Amstrad y Echa unas partidicas Bueno pues nada Yo me he quedado En los 9000 punticos Me he quedado En los 9000 20 puntos Ya sabéis que mi puntuación No vale Mi puntuación no vale Y realmente sería Ashoka Medalla de plata Y digo Medalla de oro Y Juan Rospe Medalla de plata Que puntuación Es más baja Esto no puede ser Es que fijaos 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 Yo A ver si yo Es que el rollo Es que yo lo puse El otro día De hecho Lo puse en directo La diferencia Lo puse con el menú Y tal En 480 Digo En NTSC Cuando le das Al botoncillo Pues tenés la opción De ponerlo Pal Y NTSC Pero que va Se ve Se ve un taco De borroso Tío Pues no sé Ya miraré Tu capturadora Pero creo que No va a depender De eso Seguramente Es que va a ser Que la consola En 480 Lo ofrezca así A ver Con el otro No se ve tan mal Con el adaptador Por componentes No se ve tan mal Vale O sea con el de HDMI En 480 El problema es que Luego se ve como el culo Los de Y me obliga a cambiar El cacharro Así que Pues nada Esa es mi puntuación Porque Nos vamos a ir ahora A la vuelta al cole Con Amstraduser Vale Bueno eso Un segundito Ahora que estamos así Voy a comprobar una cosa Que antes estaba hablando Con Con Crowell A ver si es así Es así Es la muchacha ¿Cómo has dicho Que se llamaba Denise Denise ¿Cómo era Denise Que Es que sale muy guapa Sale muy guapa En la película Que me quedé así Medio Oye En Starseed Trooper Salía guapa Pero Es que En Johnny Memories También sale muy muy guapa Y yo creo Que O se puso pechote O O algo Porque En Johnny Memories Parece que tiene Tiene más pechote A ver A ver 95 dice En el Wikipedia Salía policía Denise Richard No Era Denise Dina Mayer Vamos a ver si es Dina Mayer ¿Vale? Vamos a buscar Dina Mayer Dina Mayer Yo creo que es Dina Mayer Dina A ver si se escribe así Como se escribe Que es con Y Dina Mayer Esta 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 Es que En Johnny Memories A ver que película sale Espérate Vamos a ponerlo así Espérate Vamos a hacerlo un poco por aquí Ahí Es que sale muy guapa En Johnny Memories Y que poco éxito tenía Porque dices tú que salió En Shaw Y yo Aparte de Shaw Starship Troopers Y esta de Johnny Memories Que me Que digo Hostia pero si esta es la de Dice Ha tenido varios papeles En televisión Es que es muy guapa Y sale muy guapa también En esa película Y la filmó Hostia si sale Me ve el Gil Ha salido en más cosas Pero de televisión Si se habrá dedicado Más a la tele Hostia en CSI también Yo es que CSI No me gusta Bats A ver Ali McBeal El primer episodio Y la charron En Shaw 4 Vuelve en Shaw 4 Pero no salían Pero salían Es que yo creo Que tú te has confundido Era la hija De Shaw No era esta La hija de Shaw Era la morena Yo no me acuerdo De Shaw tampoco Porque vi Las primeras Tres películas Y no las he vuelto a ver Desde que las vi Ya Ahí en Dragonheart También sale Pero con un papel Hostia pero no me acuerdo De esta película Dragonheart Si Tu crees Tío Yo es que no me acuerdo Yo Hombre Para que salga En todas estas películas Espérate A ver si No se que Salía en Babylí Gil Yo es que Babylí Gil La primera temporada Si que me la tragué Que estaba en el instituto Y por lo que sea Pues la veía Y Me llamaba la atención Pero después de la primera Digo ya Y empezaron a folletear Entre uno y otro Y ya está Todo es una mierda Dragonheart Si que me gustó mucho La película Pero me decepcionó Porque era tan previsible Pero no me acuerdo De que ya saliera Point Pleasant Ese me suena Esta me suena A ver Me ha hecho Pero no se que No se cuanto Protagonizó Death Muerte En Tombstone Bla 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 No se que papel Hacía en Shaw No No pone mucho Es que fíjate tú Que la gente que tiene Bastante Fíjate tú Pero bueno Pero bueno A que me la ligo Tiene un año menos que yo Un año menos que yo Tiene 11 años menos que yo Más que yo Hacía de la detective Alison Kerry Hacía de la detective Alison Kerry Ah vale 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 Pero salen muchas de Dices tú que la matan Pero la matarán a la cuarta ¿No? ¿O qué? O la llevan como una momia Por ahí No porque yo me lo creo Todo de No han separado las series De este Espérate Vamos a hacer De este Shaw Comenta Hay una Wiki de show Mortal Experimenting ¿Esta es el remake Que hicieron de Línea mortal? Esta es el Esperi ¿Esta es el Creación? ¿Cómo es? No, no tiene página Siquiera Mortal Experimento Es que hicieron No hace mucho Hicieron Una especie de De remake De línea mortal Que estaba chulísima Esa película Mira en IMD Comenta Mira en IMD IMD Vamos a ver IMD Vamos a ver La he escrito bien Que raro que la he escrito bien A ver IMD Ahí está Está así trupe A ver Porque me parece Una actriz guapísima Pero Que es raro A veces es raro A ver IMD Vamos a buscar Coño Esa es la misma La foto aquí Que ha preparado la gente Para que la contraten A ver Aquí Aquí está ya regulera Aquí Aquí ya la han metido Manos Aquí ya la han venido La han metido Chapapintura Es que Joder Tienen belleza natural Y no saben Star Trek Nemesis Ahí no salen Aquí salen Star Trek Salen hasta atrás Sale 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 Si 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 Que curioso De Romulana De Romulana O sea que no se le ve la cara En condiciones Vale Vale Pues Oye Pues no ha tenido Tan mal Tan mal Tan mal Periplo Vale Aquí están separados No A ver Actriz En 96 Títulos Maricana No se que Bueno Pero no No Bueno Me ha sorprendido Lo de A ver Un momentito Antes Star Trek Atrás 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 Star Trek Star Trek Yo no sabía que había salido No me acordaba Star Trek Johnny Memoni Star Trek Son las películas Más conocidas De ellas Bueno pues Que a mi Johnny Memoni Me pareció Que esta salía guapísima Vale Y que Que bueno No Creo que a veces No tienen tanto Suerte Como Como parece No En principio Es como la de Star Trek Trooper La otra La Esta La Naomi Campbell ¿Cómo se llama? Naomi Campbell No La Denise Richard No Esta Esta Si que tuvo proyección Y en principio Si que le dieron Muchas oportunidades Además Fíjate tú Que película Así más famos Y ya La Confundo A esta Con esta Por Juego salvaje Que en juego salvaje Delita Por eso la confundí Con Nef Campbell Pero porque se desnudaba Un rapidito Pero porque se desnudaba Un rapidito Si es verdad Es verdad Que pretendían Que fuera una especie De instinto básico De instinto básico A los salvajes Y luego Se quedaba todo Muy cortito Tenía poquito Un poquito Estaba bien La película No estaba mal Tampoco Que yo tampoco Soy destructor De película Pero bueno Pero bueno Pero que esta Si que tuvo proyección Y me acuerdo Que tuvo bastantes oportunidades Como para ser protagonista De ella Pero no Nunca llegó a ser protagonista Que yo sepa Siempre fue secundaria Y es complicado A veces salir De detrás Hacia adelante Y es complicado Que buena película De Starship Trooper Si no fuese Por ese final Tan mierda que tiene Yo creo que hizo Ese final Para intentar Cerrar Lo que era Por su participación La participación De Paul Verhoeven Que Paul Verhoeven Es la hostia Las películas que ha hecho Es que Es la hostia La que menos me ha gustado Aquí Precisamente Bueno El libro negro Estaba bien Robocop L Si Si Exactamente El guión era malo Era malo de cojones Director A ver Que película ha hecho Este hombre Este hombre Es que manejaba Muy bien Las superproducciones Paul Verhoeven Y hay películas Que yo no he visto De él El cuarto hombre Yo no he visto Y A ver A ver Están en De este contrario ¿No? Hostia Ha hecho Una miniserie ¿Ve a mí? Si pero creo que Ya no se dedica Después Creo que hizo La de Showgirl ¿No? Hizo Showgirl Si Showgirl Instinto básico Le salió Joder Es que Instinto básico Yo cuando la vi Todo el mundo Lo veía Por el tema Del thriller Erótico ¿Vale? Por el tema De Porque a mí Yo voy a decir Una cosa A mí Sharon Stone Me parece muy guapa Lo que tú quieras Pero que nunca Me ha traído Nunca me ha traído O sea No 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 me llamaba la atención Las cosas que hacía Todo el rollo Pues bueno Pues vale Pues muy rico Pero nunca Pero el guión De esta historia ¿Y cómo está dirigida? O sea Hasta el final No sabes Es que no sabes Que nada Asesina Jenny Estaba mejor Jenny Estaba mejor ¿No? Que nada Esa mujer Dime Que nada Esa mujer Mira Hostia La Señal del Acero También ha dado Para volver joven Bueno Los Señal del Acero La Morena La Morena Ah La Morena Está muy Sí Sí Muy guapa También La Morena De ¿Cuál dices tú? En Instinto Básico La La Que era la pareja ¿No? De Sharon Stone Bueno La pareja Supuesta pareja Sí 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 Estoy 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 de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Estoy Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Mira Paul Verhoeven En su tierra natal En sus películas Yo no las he visto ¿Vale? ¿Vale? Pero cuando ya viajó A Estados Unidos Y empezó a hacer Grandes producciones La Señal del Acero Está bien Lo que pasa Que yo creo Que el título Es desafortunado Yo no sé El título original De esto ¿Cómo se llama? Además tenía Al de Blade Runner Y yo me acuerdo Que cuando yo vi Esta película Yo esperaba Un rollo De acción Morona ¿Vale? Y Rock Este El Rock Howard Este Jennifer Jason Leigh Esta sería Chiquitilla ¿No? Espérate Estaría chiquitilla Ahí La Jennifer Jason Leigh Esta sería Enana Perdida ¿No? Vale ya Esta estaría Ahí súper enana Con cuanto a Tendría que estar Ahí Esta es la más Fica Caza vampiro La más Fica Caza vampiro Caza vampiro Vale Señal del Acero Mola Yo La película La recomiendo Pero con la expectativa De que es una película Con tintes dramáticos No con tintas de acción Medieval Y de aventura ¿Cómo la vendieron? Comenta No Esta es la de Mujer Blanca Soltera Busca Busca No Pero Jennifer Jason Leigh No fue No era la de Lobos Caza vampiro No sé qué No sé cuánto No sé qué Comenta Buffy es Aramis El Ah Vale Me he equivocado Me he equivocado Sí Tienes razón Tienes razón Tienes razón Entonces Este de que me suena tantísimo Amity Bill Morgan Anomalisa Anomalisa Muy buena película ¿Eh? Ustedes te salen Twin Peaks Que mucha gente Habla muy bien de ella Pero yo esa serie Solo he visto La publicidad de Telecinco Porque aquí llega Un tar de Telecinco Bueno pues Pues eso ¿no? Que Que Paul Verhoeven Es una bestia parda Manejando grandes presupuestos Y las películas Que ha hecho Para mí Son todas muy buenas Incluso Showgirl Es que es muy buena La película Y el guión Está bastante bien Lo que pasa Es que Yo creo que Lo que tuvo Fue muy mala campaña Y se invirtió Mucho dinero Y luego Pues pasó lo que pasó Pero fíjate tú Que peliculones Esta de la autotopista ¿Cuál es? La autotopista ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias.